Ven aquí, ven aquí chaval, ven aquí Es que escapa, pero bueno, vamos a por él, vamos por ese que no tiene nada Bueno, creo que es Kratos, se parece de su esquina Kratos, pero no lo es Y bueno, vamos a ir por él Ven aquí chaval, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, no tienes hacks, no tienes hacks Porque todos huyen de mí, porque todos huyen, ven aquí, ven aquí, ven aquí chaval Me caí, me caí, me caí del agua, pero bueno Todos huyen de mí, nadie quiere pelear conmigo A ver, vamos por él, vamos por él, vamos por él No tiene, tiene un hacha de diamante, tiene un hacha de diamante Y ese va a ir por mí, ahí hay un tipo Vamos a escalar la cara del Creeper, a ver qué tal nos va Y bueno, vamos allá A ver, dónde está A ver, ahí está la cara del Creeper Vamos a sacar el hacha Vamos a levantar a este crack ¿Dónde está? Es que se bujea, hay un bug, hay un bug Pero bueno, vamos a escalar acá ¿Qué? Ah, bueno, ahí cuenta la historia de cómo me mataron Pero bueno, vamos a entrar a otra partida Oh, guapa No tengo que ir A ver Aquí hay una partida Vamos a entrar Creo que me hacen truco Del mapa donde salimos en las nubes No, en las nubes no En el mapa En el mapa de hielo Y si nos toca ahí la próxima partida Vamos a Por él y se los enseño Pero tienen Shhh Vas a flipar Vas a flipar Tienen muchos secretos Bueno, no tantos Pero A ver si nos toca Y se los enseño Solo voy a informarles Que voy a grabar A lo mejor cinco videos Este día Y mañana los subo Bueno Hoy es sábado Los voy a grabar Los voy a grabar hoy Y mañana Que es domingo Domingo 10 creo No sé qué fecha estamos Mañana Pero es domingo Los voy a subir todos Voy a traer Ajá Voy a tratar de hacer cinco Vamos allá Bueno Un minuto Un minuto falta A ver Vamos Vamos a tratar de hacer equipo A ver A ver A ver si me ve Que no me ve Guapa Veme Veme guapa Veme aquí chaval No Últimamente he estado viendo Más chicas En Minecraft Oh Hay un vegeta Hay un vegeta Allá Hay un vegeta Pero Aunque sé que no es el auténtico Hay un vegeta ahí Pero Lo vamos a reventar A ver si no se sale Del mapa Hay una chica Tratando de hablar Con él Pero Ya se salió vegeta Sabía que no es el crack A ver Creo que ya faltan 30 segundos A ver si ya se pone Hay un puerco ¿Por qué hay un puerco ahí? Bueno Vamos a matarlo A ver si puede Uno Corre, corre, corre Corre, crack No Ay, ¿para qué? Esto ¿Para qué me da esto? Oh, sí El palo también Me lo pongo todo No hay nada acá No me deja nada Un gongo No sé ¿Para qué sirve? No me dejaron nada Solo tengo un palito de arma Pero bueno Vamos a combatir con eso Creo que aquí en este mapa Va a haber Un Una montaña Que el otro día Reventaron un tipo ahí Bien Muy épico Oh, aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Un hacho de Oh Me revientan Me revientaron Eso no es justo Eso no es justo Vamos a tratar De Voy a tratar de Poner más atención A lo que hago La próxima vez Escaparé Si no tengo armas Escaparé Aquí hay Cero Cero No sé dónde hay más A ver si se ponen más En donde está el uno Y esta copia barata De Vegetta Oh No ¿Qué? Bueno Vamos a ir a este Vamos a ir Oh Este es mi mapa Casi casi Fue bonito Y bueno ¿Por qué se volvió A salir Vegetta? Ah No Ahí está Vegetta Un puerco ¿Por qué? Un puerco ¿Quién quería ser Un animal de Minecraft? Cuando puedes tener Un skin Lógica Del personaje Que tú quieres Pero bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Y luego Tratamos de levantar A todos Y Vamos a escoger Aquí hay un tipo Detrás mío Que es del Del opuesto Del azul ¿Saben cuál es El opuesto Del azul? Pues es el rojo Sí, el rojo Como el traje De Deadpool Pero bueno Ya están entrando más Falta un minuto Y treinta segundos A ver Vamos a ver Qué dicen Acá Luego hay tipos Que dicen Cosas raras El otro día Se estaban insultando Unos tipos Bien chistoso Nos también Se lloran De la risa Y Este tipo Tiene los ojos Como Lentes 3D 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 Del cine En Estados Unidos Porque en México Son negros O no sé Creo que son En otro país Que no sé Estados Unidos Y A ver Cuánto falta Ahí sigue Vegetta Es un VIP Me caen Muy mal Los VIP Los odio Entran más jugadores Hay 6 rojos 7 azules Y 6 verdes Y El séptimo Soy yo De los azules ¿Qué? Ahora se fue uno Pero no sé quién Yo no me fui Aquí estoy Estamos parejos todos Llevo a empezar Vamos Uno Corre 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 Salta Una tarta Si Me llevo todo Oh El tramposo De Vegetta Ya tiene algo Ya vámonos De aquí Vámonos De aquí Vámonos De aquí Vamos a Ay uno Quiero Reventarme Vamos a poner Un poco De fuego A ver No funciona No funciona Bueno Lo perdí Hay unos tipos Que arrasan Con todo Pero Vamos a matarlos O Si no antes Los matan Unos más Creo haber visto Una torre Por aquí Creo que es esta Que tiene cofres Si si es esta Es esta Y el otro día Me dio Un hacha De Iron No me acuerdo Y una pechera También Si 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 Me dio todo Lo correcto También esto Dejamos esto Y esto Esto Me lo pongo Pantaroncitos No tengo A ver si no me sigue uno Bueno No me sigue nadie Hay otro cofre Vamos por él A ver si no se Corren Bug Y esto pasa Más o menos Como la película De los juegos del hombre Porque Nos encierran En una Esfera De cristal Creo No se No he visto bien La película A ver Creo que había Iron ahí Si había Aquí Vamos a ver Si es posible Ser una espada De iron Y así podemos Tal vez Derrotar A nuestros Conchincantes Bueno Bueno comemos Un poquito Ahí estamos Vamos acá Nos agachamos Ahí está Ahí está el cofre Ahí está el cofre Oh si Pantalones Voy a hacer dos Voy a hacer dos Salto mortal De Creeper A ver Otro Salto De Creeper Y ahora si Nuestro sueño Se volverá Realidad Dos espadas De iron Vamos a poner Aquí la segunda Bueno Esta es la primera Esta es la segunda Bueno Vamos por ellos Creo que Haber visto Un cofre Por acá No hay nada A ver si no hay Una trampa A ver por acá Por acá Por acá Por acá Uy Vamos a encontrar Unos tipos Unos tipos malos Aquí otra espada Aquí tenemos Todo Vamos a ver Aquí Vamos a Investigar Hay dos rojos Vamos a ver Si me los puedo Reventar Creo que Ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron Ahí están No es de ellos No No es Vegetta Creo que son Pareja Porque Porque están juntos Si es una chica Y un chico Gamers Y vienen a por mí Uno se fue Ven aquí Ven aquí chaval Ven aquí Ven aquí Te voy a matar Toma 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 Vamos a comer Un poquito A ver si no Corre otro Como La misión pasada Creo que ya se escapó Ya escapó Ya escapó Ahí está Vamos a ver Así Vamos allá No lo hemos Reventado Vamos a ver El que tiene Tenía Tenía Uno de estos Uno de estos Pantalones Y no tenía Ninguna Ningunos pantalones Si tiene pantalones Si tiene pantalones Aquí Ya estamos bien equipados Ahora se hay que esperar A reventar Soy Dos No Tres Tengo dos equipos Y están separados Creo Faltan dos rojos Voy a buscarlos A ver En lo alto De la colina Creo que se alcanza A ver Donde están No los encuentro Pero por lo menos Tengo una espada De diamante Cristal No sé que sea Diamante Sí creo que sí Es diamante Un poco de bug Con que no nos saques De la partida Todo está bien Todo está bien Te pido a internet Que no nos saques De la partida Porque este es Mi primer logro En todos los Juegos del hambre A ver No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No Están hackeando Es un hacker Es un Hacker Hacker A ver Creo que están En este túnel No Creo haber visto Unos por acá No No están ahí A ver Vamos a alentarnos No están ahí Ah Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por ese chaval Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Vamos Vamos a Reventarlos Son dos Son dos Ahí están Ahí están Corre 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 Reventalos Reventalos Que los revienta Que no Oh Gané Si Oh Si Oh Los reventé A todos los azules Bueno no No todos Y bueno Hasta aquí concluye Este video Si te gustó Mucho Dale pulgar arriba Y suscríbete Eso me ayudaría Mucho Por favor Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Me acabo de lanzar Aquí Y Chao Recuerden que soy Edna Bienvenida Eso es Todo